La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos En el cargo de Presidente Municipal, observando los principios y directrices que debe privilegiarse en el ejercicio público, mirando por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado y del municipio de Huecochingo, Puebla. Si así fuera, que el pueblo me lo reconozca y de no ser así, que me lo demande.